La congelación de una solución preparada es solviendo 1.5 gramos de ácido acético en 100 gramos de benceno. La constante de descenso del punto de congelación para el benceno es 5.12 y vamos a asumir un factor de vanhoff de 1 ya que esto no debería ser ionizable en benceno. Pero lo vamos a resolver por dos técnicas, teoremas de algebra y factor de conversión químico. En este caso me están dando la masa de ambos, por lo tanto vamos a invocar el teorema del descenso crioscópico pero el que definimos directamente para un cálculo con un ratio de masas el cual demostramos en el video anterior y que también está discutido en la parte teórica. Por lo tanto vamos a pasar directamente a la sustitución ya que adicionalmente solo se repite una vez el cálculo así que no vale la pena hacer un análisis dimensional analítico. Lo primero es que le vamos a marcar la identidad al soluto que sería ácido acético como solo tengo que escribirlo una vez pues puedo escribir su fórmula o su nombre completo. La temperatura estándar de fusión en este caso es de, no está reportada así que debemos buscar para el benceno su punto de fusión estándar. Entonces para el benceno el punto de fusión estándar es 5.5 unidades de grados celsius. Luego viene el factor de vanhoff que vamos a asumir que es un 1 ya que este es un solvente donde el ácido acético no va a ionizarse multiplicado por la constante de descenso crioscópico que está reportada aquí como 5.12 grados celsius sobre molal. Lo sustituimos como 5.12 y lateralmente colocamos el grado celsius sobre molal. Si no lo hace así le va a hacer ir un extremo por medio que es más complicado de cancelar. Luego viene la masa molar del soluto que es la masa molar del ácido acético así que hay que calcularla. Sería 12.01 más 1.01 que se repite 4 veces más otro carbono más 2 oxígenos. El resultado es de 60.06 en unidades de gramos sobre molal. Por ende molal no me sirve para la dimensionalidad en este ejercicio de que por lo tanto vamos a sustituirlo como mol sobre kilogramo. Sin embargo kilogramo dividiendo una división me va a generar ciertos problemas analíticos. Así que el kilogramo lo voy a escribir multiplicando. Pero en lugar de kilogramo voy a escribirlo como 10 elevado a la 3 gramos ya que kilo equivale a 10 elevado a la 3 lo cual me va a facilitar el análisis dimensional. Luego multiplicamos por el ratio de masas y aquí sí podemos decir que las unidades se cancelan analíticamente. Así que eso lo sustituyo valores. La masa del soluto sobre la masa del solvente. En el análisis dimensional que sí es explícito tendremos gramos que multiplica, gramos que divide, mol que divide, mol que divide a una división se cancelan. El resultado sería grado Celsius como factor común por lo tanto será la unidad de respuesta y grado Celsius unidad de temperatura. Por lo tanto dimensionalmente tiene sentido y operamos la aritmética. 5.5 menos 5.12 por 10 elevado a la 3, como a la derecha, por 1.5 divide, abre paréntesis, 60.06 por 100. El resultado a un decimal de confianza es 4.2 grados Celsius. Ahora vamos a resolver esto por factor de conversión. Entonces primero planteamos el ratio de masas que sería 1.50 gramos de el ácido acético. Lo voy a llamar A.AC ya que hay que escribir su identidad varias veces. Dividido entre 100 gramos de benceno, que también voy a codificar como BCN. Convertimos de gramos de ácido acético a moles de ácido acético, asignando al mol la unidad teórica y a los gramos el valor de masa molar que es 60.06. Luego convertimos de gramos de benceno a kilogramos de benceno, que es el solvente. Asignamos la unidad teórica al kilogramo y decimos que hay 1000 gramos en cada kilogramo, siendo 1000 igual a 10 elevado a la 3. Ya tendríamos esto en moles sobre kilogramos, pero para evitarnos confusiones con la interpretación de la constante por factor de conversión, lo que voy a colocar es que un mol del ácido acético dividiendo un kilogramo de benceno multiplicando y eso va a ser igual a 1 molal del ácido acético. Una vez que lo tenemos en molal, podemos convertir 1 molal de ácido acético a molal del soluto efectivo. En este caso, como el factor de Vanhoefd es 1, ya que el ácido acético no se ioniza, la relación entre soluto efectivo y el ácido acético es 1,1. Y luego podemos multiplicar por la interpretación de la constante de senso crioscópico, que va a ser un valor negativo, igual a 5.12 en unidades de grado Celsius sobre molal. Teniendo en cuenta que como es un lenguaje de factor de conversión, debe estar asociado a identidades. El molal va a estar asociado al soluto efectivo y la temperatura de la solución. Y sumamos la temperatura estándar, que la vamos a interpretar con la identidad de la solución, aunque en realidad sea la identidad del solvente puro. Porque lo contrario, en el análisis dimensional de la suma, no podríamos sumar, por reglas del álgebra. El resultado entonces sería, gramos de ácido acético que multiplica, gramos de ácido acético que divide, gramos de benceno que divide, gramos de benceno que multiplica, moles del ácido acético que multiplica, moles del ácido acético que divide, kilogramos de benceno que divide, kilogramos de benceno que multiplica, molal del ácido acético que multiplica, molal del ácido acético que divide, molal del soluto efectivo que multiplica, molal del soluto efectivo que divide, se cancelan. Teniendo en cuenta que el valor aquí es un 1, así que no afecta. Las únicas unidades que quedan son grado Celsius factor común, por lo tanto, grado Celsius de factor común de la solución va a ser la unidad de la respuesta y nos permite leer la temperatura de la solución final. Así que lo único que quedaría es operar la aritmética. 1.5 por 10 elevado a la 3, por 1, por 1, por 1, por menos, movemos a la derecha, por, abre paréntesis, menos 5.12, cierra paréntesis, divide, abre paréntesis, 100 por 60.06, por 1, por 1, por 1, por 1, cierra paréntesis, al resultado que da, sumamos 5.5 y expresamos a un decimal de confianza, siendo el resultado de 4.2 con signo positivo. Así que, sin importar que resolvamos esto por teorema o por factor de conversión, el resultado será el mismo, 4.2 grados Celsius de la solución del ácido acético en benceno, bajo las condiciones presentadas. Bien, eso fue todo por el momento. En el archivo PDF encontrará más ejercicios sobre ley del descenso crioscópico, junto con discusiones teóricas, sobre todo la demostración de la fórmula. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!